Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Este proyecto pues del Foyambi proyecto de acciones de manejo de refugio de vidas infestres realizado por el licenciado Díaz financiado por Foyambi fondo ambiental fondo de inversión ambiental por 58 mil barroas y la contraparte de Fundación Panamá por 28 mil barroas El total de la inversión hecha a refugio de vidas infestres es de 153 mil dólares para el año 2003-2004 El objetivo de esto es contar con las infraestructuras en el área educación ambiental dentro del área y dar a conocer los ricos ecosistemas y los educados que tenemos en el año 2004 La Autoridad Nacional del Ambiente creada por la ley 41 del 1 de julio de 1998 crea en su artículo 66 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas el SINAP puede conocerlo Este es un instrumento de la Autoridad Nacional del Ambiente ¿verdad? para dirigir y administrar todas las áreas a nivel nacional legalmente establecidas ¿verdad? El SINAP actualmente ahora al principio del 2004 adoptó un taller de monitoreo y de evaluación de todas las áreas protegidas a nivel nacional Quisiera comentarles que este proyecto o taller es importante para todas las áreas protegidas ya que en este taller participa la comunidad autoridades locales sociedad civil donde se evalúa donde se evalúa todo lo relacionado con la ley de iguana en qué nivel nos encontramos en qué base nos encontramos hasta dónde nos quiere llegar para obtener el funcionamiento óptimo del área protegida esta esta donde el taller fue por medio de resolución 07 del 2004 ¿verdad? donde adoptaron este taller participa la comunidad y donde se quiere involucrar a la comunidad para que participe en actividades de manejo y la administración del área de protegida que no solamente sea la autoridad nacional del ambiente que le compete pues en proteger y conservar el medio ambiente en la administración del refugio de vida silvestre en iguana del cual estoy a cargo hace tres años ¿verdad? nos guiamos o tenemos en todas las áreas protegidas un POA ¿qué es un POA? es la planificación operativa anual que nos sirve de guía hacia dónde vamos qué debemos hacer y qué día o mes debemos realizar la actividad esta planificación anual incluye programas programas que se dividen en actividades y actividades que se realizan por días por semana todas estas actividades que se realizan tienen productos y efectos que esperamos que esperamos ¿verdad? y para de manera complementaria lo que se ha licenciado días en antes la profesora o docente que decía o preguntaba ¿verdad? el portero de la vacuna en iguana estos programas tienen actividades una de estas actividades que realiza la autoridad nacional del ambiente dentro del área es limpieza al área de uso público dentro del visitante valla de silviar senderos y en verdad es una tarea bien difícil hace tres años la gran administración de iguana y fue una de las propuestas que estamos ahora mismo atacando fuerte que es la recolección de basura una vez el visitante llega a iguana le indicamos que nos ayuda a proteger que nos ayuda a conservar a limpiar la iguana ¿verdad? a eso adicionamos también la educación que dio licenciado Díaz de las corrientes que nos dan una gran cantidad de basura y una problemática que es difícil difícil de vencer pero que estamos en eso ¿verdad? también tenemos las actividades que realizamos dentro del área una vez vemos que el refugio de vidas silvestres son los patrullajes terrestres el licenciado Díaz marcaba las problemáticas identificadas dentro de su proyecto y gracias a esas propuestas que nos entrega Díaz nosotros hemos montado patrullajes terrestres patrullajes acuáticos dentro del área cuando mantenemos funcionar el mineral pero esto tenemos que también informarles que la NAN a veces tenemos un poco de limitación de recursos tanto humanos como económicos y hacemos esfuerzos sobre humanos ¿verdad? para vencer todos estos obstáculos o con ciertos problemas ambientales que atacan el refugio de vidas silvestres y su iguana también quisiera comentarles y aprovecho la oportunidad nunca había dirigido a cada sector de COCLIN en reuniones siempre hemos estado con el sector de pedacil y le comentaba a Marco que este año nos metiéramos más a esta región ya de la Concepción COCLIN la Laguna para también incentivar a los pescadores y a las personas de la localidad que se integren al manejo del refugio de vidas silvestres que igual geográficamente le pertenece al distrito pedacil pero nacionalmente también le pertenece al distrito de COCLIN y al estado como ustedes saben nosotros pues realizamos los cobros de admisión aquella vez que realizamos hace tres años los cobros de admisión tuvimos problemas reuniones con grupos organizados de pedacil pescadores ante todo porque no veían de manera con vista buena los cobros de admisión a él igual Díaz le comentó que es un balbó a los presidentes de la República de Panamá y tres balbó a los no residentes de la República de Panamá niños de 12 millones de 12 no pagan y jubilados no pagan cada vez también se cobran los campings está establecida la ley del cobro de campings se cobra el fondeo de la insta se cobra la firmación pero en Iguana solamente está jugando la admisión de entrada de Iguana para qué es esto cuál es el objetivo de esto que las áreas protegidas a nivel nacional crean ese fondo para un día ser autofinanciado que todos los ingresos adquiridos en áreas protegidas en un momento dado o no tan tan lejos todos esos fondos se han invertido en el área ese es el objetivo de cualquier cobro de inmigual los visitantes nos preguntan qué nos ofrecen a nosotros por ese dólar más los nacionales al contrario de los extranjeros que nos buscan para pagarnos los tres valuas de entrada y lo encuentran sumamente barato por ejemplo Costa Rica está corrando 10 valuas por admisión a los extranjeros Panamá tres valuas un valuo nacional entonces nos preguntan qué le damos ustedes no tienen nada aquí siquiera nos va a un vaso bajo nos preguntan es todo aquella riqueza que tiene Iguana todo ese paraíso que tiene Iguana y que hoy en día estamos gozando y queremos que nuestras futuras generaciones también vean lo mismo que nosotros estamos viendo en Iguana pero qué necesitamos con esto la colaboración de todos ustedes para que podamos llegar a proteger y a conservar el refugio de vida así que quisiera también comentarle al licenciado de ustedes que los seis talleres que realizó Fundación Panamá como contraparte de la partida de los 86 mil baratojas del proyecto acciones de manejo de la familia de la ciudad de Iguana ha tenido grandes resultados positivos los talleres pescadores del área de Peracil y del área de Pocuí nos están apoyando en la labor de Iguana nos están colaborando con esa labor de Iguana de la protección de las limpiezas de los patrullajes ellos son celosos de aquellas embarcaciones o aquellas personas que no rigen no siguen las normas del área que cumplan con esas normas los canales de exceso que les mencionó el licenciado Díaz podemos decir que de cada 10 lanchas lo que hemos tomado en cuenta lo que hemos monitoreado es que cada 10 lanchas 9 están utilizando los canales de exceso y de cada 10 lanchas 9 están utilizando las joyas para evitar el fondeo y dañar el coraje ¿verdad? entonces es positivo el proyecto sin precedentes algunos que han tenido el proyecto pero hemos tenido un grande avance con la colaboración del licenciado Díaz sus propuestas lo hemos guiado para tomar decisiones cuando debemos de tomarlas y tener pues un efectivo manejo y protección de los recursos de la vida de la vida de la vida Anam tiene una tarea fuerte pero no lo puede solo ustedes también tienen que ayudar tienen que integrarse a la administración y al manejo del área para poder llegar a una condición de la situación de la vida en cuanto a la exhibición que hoy mostramos el proyecto del manejo del manejo del manejo del accidente de la vida presentado por el licenciado Díaz es un complementario de la exhibición la exhibición es un complementario de la construcción del centro visitante que se ha construido ¿verdad? viene a ser viene a presentar cómo debemos actuar dentro del área conociendo los corales cómo nacen cómo se reproducen conociendo todo lo que se refiere a la fauna marina y a gran parte a la fauna terrestre que existe en el área entonces pues con todo este proyecto y el proyecto que se ha contado de parte de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ambiente y también en conjunto con Fundación Panamá Fundación de Parques Nacionales de Panamá hemos llegado a un gran paso para el periodo 2003-2004 pero ante todo luego les dices necesitamos la ayuda de ustedes COCRÍ es parte de la iguana COCRÍ es parte fundamental de la iguana y eso quiero que también nos da invita a personas de su crecimiento para que colaboren en esa protección de la vida así que les doy las gracias por su atención y la atención ¡Gracias!